Bienvenidos a mi canal Hoy es BBQ on Sunday Asadito del domingo Vamos a acompañar con arroz Tenemos arroz blanco Y el arroz integral que es el brown rice No ha sido tratado Por lo que conserva el salvado que lo envuelve Y es mas rico en fibra y otros nutrientes Echamos el aceite El ajo Por una porción de arroz Dos de agua Sal al gusto Se cocina y listo para comer Las papas saladas No pueden faltar Típico en cualquier barbecue Las lavamos Las limpiamos Sal al gusto Cocinamos Retiramos una vez cocidas el agua Y rociamos salecita Para verlas mas deliciosas Ahora Las ensaladas La primera va a ser La primera va a ser cebolla Tomate Limón Y sal al gusto Delicioso Nuestra segunda ensalada Nuestra segunda ensalada Es la combinación de lechuga Zanahoria Y apio Sazonamos con un poquito de sal de ajo Y listo El guacamole El guacamole A base de aguacate Picamos el ají Y sal al gusto Nuestro chimichurri Ajo Cilantro Aceite Y una pizca de sal La carne Tenemos estos dos filetes Que los vamos a sazonar Con ajo Pimienta Sal de ajo Y adobo Hello Alright I'll be there Thank you Oh yes Yes hermano Let's go there Muchachos Amor Alistemos todo Vámonos Wow Que rico Tenemos costilla Plátanos Chorizos Y maíz So good Puedes escoger entre costilla Entre carne Hamburguesa Chorizos O puedes comer De todo Ya me dio hambre Mami Vamos a servir Todo se ve Delicioso Hay para todos Enjoy Thank you youtuber For being with Explorer Condora Gracias a todos Ustedes Por ser Parte De Mi canal Thank you Thank you Que rico Do La Lo No 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 Lo Lo No Gracias por ver el video.